La batalla judicial, ¿te acuerdas que lo contamos acá en el programa? Se resolvió de manera desfavorable para el fotógrafo, para Slater. Le dieron la razón al mono. Exacto, puesto que el fallo aseguró que como creador de la fotografía era un animal y no una persona, la imagen no estaba sujeta a ningún tipo de derecho. Por lo tanto, si tú la usas hoy, es de dominio público. ¿Qué pasa con eso? Porque eso es todo, tú me decías, ¿y a dónde está lo nuevo? Sí, ¿dónde está lo nuevo, Sebastián Esnaola? Se va a hacer una película con esa historia. Con la historia de todo lo legal y todo eso. ¿Quién va a ser de mono? Un mono. La productora Condé Nast Entertainment compró los derechos de la historia del fotógrafo. ¿Te acuerdas que había quedado en la bancarrota el pobre Slater? Por lo menos iba a apuntar el web plata, claro. Para llevar el inusual caso a la pantalla grande. Condé Nast generalmente desarrolla cintas basadas en artículos de revistas como The New Yorker y Vanity Fair y además de la discusión de los derechos de autores, difícil imaginar cómo van a lograr adaptar esta curiosa anécdota a un largometraje comercial, por lo que se comenta que podría tratarse más bien de un film biográfico de Slater. No, si el film biográfico de Slater es una lata, la historia del mono es la buena. Claro. Porque ahí tiene que hacer con los abogados. Yo te digo quién va a ser de mono porque si va a ser el mismo mono o van a buscar uno parecido. Y le van a pagar por actuar. ¿Quién se queda con las lucas del mono? Exactamente. Sí, pues ese es el tema. ¿Cuánto le van a pagar por actuar? Así que la historia de David Slater y la historia del mono siguen dando vueltas y ahora se van a transformar en una peli. Ay, ay, ay. Acá está ya nuestro amigo José Maza, el profesor Maza, astrónomo, premio nacional de ciencia y se ríe con la historia del mono. ¿De el mono o del fotógrafo? Bueno, si la tomó el mono es del mono. Listo. Naturalmente. No habríamos ahorrado todos los jueces. Claro. Así de simple, ¿cierto? Claro. No es del dueño de la máquina. Claro. El fotógrafo es el dueño de la máquina, pero el mono se tomó la foto a sí mismo. Es así nomás. Oiga, profesor. Y la película debería de recibir algo el mono. También, pues. Sin mono no haría historia, así que. Tal cual. No debería venderle el fotógrafo, sino hacer una sociedad con el mono. El pobre fotógrafo sale trasquilado en todas, en pobre David Slater. Oiga, profe, ¿y usted se toma selfie? No, nunca. ¿No le gusta? No, es que no le veo. Si yo me conozco, me miro al espejo todos los días, me encuentro cada vez peor. ¿Para qué voy a estar registrándome a mí mismo? Yo, la verdad es que encuentro absurdo. Yo, cuando viajo por ahí, todos se ponen de espalda a la Torre Eiffel y se toman una selfie para que salga de la Torre Eiffel de espalda. Y usted le dice, mire la mejor. Claro, yo la miro y si quiero le tomo una foto para recordarla a la Torre. Pero para aquí, yo en la Torre, yo aquí, es como, es literalmente ponerse uno delante de todas las cosas. A mí no me gusta el concepto de, sí, claro. Es buena esa forma de verlo. Ahora, cuando usted hace firmas de libro, tan leído que usted, pues, profe, y tanta gente que vaya a conversar, o sea, mucha gente se quiere sacar selfie con usted. Sí, sí. ¿Y ahí qué le dice? ¿Le dice, bueno, ya, o le dice, váyase con su selfie? No, bueno, pero es que las selfies se las toman ellos, ¿no? Yo me pongo ahí, yo, si quieren tomarse una foto conmigo, normalmente se ponen al lado mío y le pasan el teléfono a alguien que la tome. O a veces, si no hay alguien, se estiran el brazo y se ponen. Pero no soy yo el que me estoy tomando las selfies. Si no están en mi teléfono, están en los de ellas. Bueno, ahí está el acercamiento del profesor Massa al tema de las selfies. Oiga, ¿qué es esto de que la NASA va a mandar una nave para ver las entrañas de Marte? La primera misión para detectar terremoto en el planeta rojo. Lo mínimo que podría hacer la NASA es haberlo consultado con el profesor Massa porque es el gran líder acá, impulsor de ir a Marte. A ver, ¿qué pasó? Creo que tiene que buscar y creo que se puede sacar en limpio esto. Bueno, se va a aprender, la idea es aprender de cómo se formó Marte, cómo está constituido internamente. Eso es lo que pretende la nave InSight. La lanzaron hace dos, tres días. Por aquí tengo anotado, el 5 de mayo, a las 4 de la mañana en el de California, lanzaron la nave. Se va a demorar 202 días en llegar a Marte. Y la idea tiene un sismógrafo, incluso es simpático, porque es un sismógrafo muy, muy sensible que detecta el más mínimo movimiento. Pero en el momento del lanzamiento, el problema es que el cohete vibra tanto que cualquier sismógrafo normal se rompería absolutamente y no valdría nada. O sea, ¿y aquí no sabemos si se va a romper o si hizo una cosa especial? Bueno, hicieron, creo que el sismógrafo lo hicieron un grupo en Oxford, en Inglaterra, hicieron una forma muy especial para que el sismógrafo resistiera. Muestran ahí en un video que estuve mirando, que lo ponían en una mesa vibradora y lo hacían vibrar a la frecuencia que iba a estar vibrando cuando salía el cohete y el sismógrafo resistía. Incluso llegaron a ponerle frecuencias mucho mayores que las que iba a soportar en el ascenso. Pero de todas maneras hay una curiosidad para saber si va a funcionar o no cuando llegue a Marte. Claro, igual hay que esperar a ese momento. Claro, porque es un instrumento muy, muy sensible, pero sometido a un terremoto grado 10 cuando va saliendo un cohete. Y ya salió y ahora hay que esperar 200 días que llegue allá, que se pose suavemente, que llegue a destino, que se pose suavemente y que empiece a dar datos. Esto uno puede presumir, doctor, que ya en Marte hay mucha ocurrencia de terremotos. O sea, porque vamos a cambiar troche por moche, entonces. No, 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 no. La idea, hay volcanismo en Marte y ahora, tectónica de placas como tenemos acá que producen grandes terremotos no está claro. Pero este instrumento detectaría cualquier sismito que se produzca en Marte. Y lo otro que también quieren detectar, porque uno tiene ciertas ideas, pero ahí se va a poder medir, si cae un peñascaso más o menos a Marte, produce una onda que se propaga y esto lo va a detectar. Entonces van a detectar también, no tan solo la sismicidad, sino la caída de asteroides a Marte. Porque eso, si uno quisiera ir allá, bueno, no es lo mismo que caiga una piedra muy de vez en cuando, en algún lugar, a que caigan piedras todos los días. Porque si caigan piedras todos los días, a la larga le va a caer un piedrazo a lo que uno instale. Estamos conversando con José Maza. Profe, ¿se está monitoreando la nave? ¿Se puede monitorear cómo le... ¿Qué está pasando en este viaje de casi un año? Bueno, aparentemente... ¿Para saber cómo va el sismógrafo y todo eso? Dentro de los chiches que cuenta la NASA, que están haciendo, hay ahora toda una idea, y que incluso aquí nosotros en Chile estamos haciendo algo, que me parece maravilloso. Hay unos microsatélites, que son satélites de 10x10x10 centímetros. El satélite es así. Y lanzaron un microsatélite de estos, que va persiguiendo la nave. Y ese microsatélite lleva elementos de comunicación. Entonces, la NASA ahora tiene comunicación desde la nave, que va caminando, pero va este otro de sapo, en realidad es un sapo que mandaron, que lo va zapeando, digámoslo en buen chileno, y que le va contando a la NASA qué es lo que está haciendo el INSIGHT. Entonces, cuando el INSIGHT entre en la atmósfera de Marte, este otro chicoco que va a andar por ahí, le va a estar contando a la NASA, porque en el momento en que entra en la atmósfera, el satélite soporta un calor enorme, y hay un periodo de varios minutos que se queda sin poder comunicar nada, porque tiene protecciones térmicas y otras cosas. Entonces, ahí este otro chico, se va a negro el satélite principal, pero el otro chicoco va a estar transmitiendo datos, y le va a estar contando a los de la NASA qué es lo que está pasando. Está un fiscal. Claro, y esos microsatélites son de un costo reducidísimo con relación a esta misión, puede que cueste, no sé, mil millones de dólares, no sé el costo exacto, pero son muchos cientos de millones de dólares, pero un sapo de esto puede costar un par de millones de dólares, entonces podrían mandar microsatélites a futuro, hacer observaciones muy específicas, y sería fantástico, porque abarataría los costos enormemente. Ahora estaba leyendo que la nave tiene seis metros de largo, 700 kilos, que va a llegar a Marte el 26 de noviembre, y que va a aterrizar en un área arenosa de Elysium Planitia, una región de volcanes extintos, cerca del ecuador del planeta, por eso tienen mucha información tan exacta, ¿qué es esto de Elysium Planitia? Bueno, Marte está cartografiado, se conoce todo el planeta entero, y a distintas zonas le han puesto distintos nombres, exactamente dónde queda, la verdad es que no lo sé, pero es una zona ecuatorial, como dice el comunicado, y que hay un volcán, en Marte que es el volcán más grande, para el libro Guinness de los récords, hay un volcán que tiene 25 kilómetros de altura, ¿25? Sí señor, el Everest son ocho y tanto kilómetros, este es 25, y la ladera del volcán llega a ocupar un área de 500 kilómetros, es decir, es una redondela de 500 kilómetros, imagínate, si el volcán partiera aquí en Santiago, se levantaría como portalca, y todavía, más allá de Concepción, todavía estaríamos en la falda del volcán, y se elevaría a 25 kilómetros, el volcán más grande del sistema solar, ese es el Monte Olimpo, así lo llaman, bueno, y hay tres volcancitos cerca del Monte Olimpo, yo creo que es en esa región donde se van a poner ellos a mirar qué es lo que está haciendo el planeta. Que sería la gran gracia, más o menos cerca de estos fenómenos para los humanos. Obviamente ese volcán, bueno, no se sabe, bueno, yo no sé, en realidad no es que no se sepa, yo no sé cuántos años tiene, es decir, puede que sea un volcán de una edad de 100 millones de años, o mil millones de años, no se sabe, yo no sé. Pero ahí van a estar monitoreando esto para ver el comportamiento, y también van a poder ver, llevan un equipo que va a ser como un hoyo, y va a meter una sonda, para también ver la temperatura que tiene Marte abajo, y poder determinar ciertas características del manto y del núcleo marciano. Se supone que Marte, como es más chiquitito que la Tierra, se solidificó completamente. Los dos se formaron juntos, son hermanos, pues todos los planetas se forman de un solo golpe, y Marte y la Tierra, la diferencia es que si la Tierra pesa 10 kilos, Marte pesa un solo kilo, entonces es 10 veces más chico en términos de la materia que contiene, y se enfrió completamente y se solidificó. La Tierra, nuestra Tierra, no se ha solidificado completamente, abajo hay un núcleo líquido, Marte no lo tiene. Entonces a lo mejor eso tiene que ver con el hecho de que perdió el campo magnético, y la pérdida del campo magnético de Marte tiene que ver con que ha perdido casi toda su atmósfera. Marte tiene muy poquita atmósfera. Oye, por lo que estamos describiendo de Marte, aunque ya hemos conversado una vez acá, ¿qué tantas ganas tiene usted que el ser humano llegue a Marte? ¿Para qué irse a ese planeta tan lleno de complicaciones? Con volcanes tan grandes. Sí, que no tiene atmósfera, que está solidificado, que hace frío, en fin, etcétera. Bueno, yo... ¿Y está escribiendo un libro usted ahora sobre este tema? Sí, sí, estoy en eso, ya casi terminando. Pero, mira, yo creo que en realidad es un desafío muy atractivo. ¿Para qué quiere el hombre subir al Everest? Everest. Y hay muchos que han subido al Everest. Muchos chilenos que han subido al Everest. Bueno, hace 50 años llegó el primero que lo llevaba a Lapa, un Tencil, llevaba a Sir Hillary, no sé cuánto. Ahora todo el mundo sube al Everest. ¿Y para qué subir al Everest? Si uno, yo tengo ya dificultades subiéndome a las micro, ¿para qué voy a tratar de subirme al Everest? ¿Qué gano con subirme al Everest? Pero resulta que, por ejemplo, ropas térmicas, para subir al Everest, si uno va con una chombita chilota, se muere de frío, hipotermia, chao. Pero se han desarrollado tejidos especiales. Y que después eso, entonces los desafíos significan un cambio en la tecnología que al final redunda en un avance, incluso de la vida cotidiana. Siempre dicen, ¿y la ciencia para qué? Uno tiene la idea de que son filósofos que andan por ahí caminando y pensando en el más allá, desde el más acá. Pero no, es que el avance de la ciencia y la tecnología redunda en un cambio radical en el día a día de todos nosotros, incluso de los que estamos bien alejados, como los chilenos. Claro. Oiga, profe, pero algunos plantean que se puede ofrecer una idea de cómo se originó el sistema solar hace más de 4.500 millones de años. Exactamente. Esta misión efectivamente puede aportarnos datos al respecto. Bueno, va, es decir, se tiene un panorama bastante desarrollado, digámoslo, pero esto es como la investigación de un homicidio. Es decir, uno va tomando datos y tomando datos y uno se está formando un panorama, pero siempre hay más datos que uno puede tomar, datos que o refutan algunos aspectos del panorama que uno tenía, o datos que complementan y van haciendo más sólido el cuadro. Entonces, siempre tener más datos es mejor que tener menos. Y estos van a tomar más datos para entender cómo se formó Marte y, por lo tanto, con ello, cómo se deben de haber formado estos cuatro planetas, que son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, que son los planetas terrestres, chiquititos, de roca. ¿Usted cree que ya conocemos suficiente nuestro propio planeta? En absoluto. En absoluto. Mira, una cosa que el otro día estuve en Antofagasta, me invitaron a estar ahí en Puerto de Ideas y vi una charla maravillosa. Realmente yo se la recomiendo a todo el mundo. Mostraba a un investigador notable de un instituto oceanográfico de la Universidad de Concepción cómo están investigando la fosa de Atacama y lanzaron un aparato para abajo, que no sé cómo llamarlo, son dos esferas de cristal, a una profundidad de 8.080 metros. 8.000 metros. La presión del agua en la fosa de Atacama, frente a Antofagasta, es de 800 atmósferas. Si la presión acá, a nosotros, cada centímetro cuadrado de piel está presionada por un kilo. Abajo en la fosa, cada centímetro cuadrado está presionada por 800 kilos. Y llevaron, yo quedé alucinando, lo he contado en todas partes. Tenía este aparato, hecho muy a la chilena, no tenían un cable para dejarlo caer, porque no tenían 8 kilómetros de cable. Obvio, claro. Entonces lo hicieron, le pusieron un peso para que se hundiera y se hundió hasta el fondo. Y después, con algún mecanismo, le cortaban el peso, el peso quedaba abajo y esto flotaba y se devolvía. Llevaba una cámara y unas luces LED, como un flash, para poder tomar fotos. Llevaban un jurel que compraron ahí en el mercado y tenían un brazo que tenía como un metro y iba pegadito al lado. Cuando llegaba al fondo, 8.100 metros de profundidad, se desplegaba el brazo y el jurel, ya difunto, quedaba puesto en el fondo marino. A los 5 minutos o antes, empezaban a aparecer pulgas de mar, pulgas de mar a 8.100 metros de profundidad y empezaban a llenar el jurel. Y el jurel se transformaba como un árbol de pascua de pulgas de mar. Y al cabo de 3 horas, quedaba nada más que la espina dorsal y los huesos de la cabeza el jurel. No quedaba nada de jurel. Lo único que quedó fue, ¿y de dónde salieron esas pulgas de mar a 8.100 metros de profundidad? Y en otra filmación, mostraron lo mismo. Pero ahí nos encontraron un jurel, era la chilena nomás. Entonces agarraron una pata de pollo y dijeron, estos gallos deben comer cualquier cosa. Le tiraron una pata de pollo para abajo. Y se despliega y la pata de pollo quedó nada más que con los puros huesitos. Tenían razón, le entran a todas las pulgas. A todos, claro. Bueno, pero si las pulgas de mar están ahí, no pueden pedir una pizza, nada. Es lo que les llegue. A lo que les llegue. Bueno, una cuestión en realidad fantástica, Cecilia, que eso... Dicían, bueno, en primer lugar, para que haya pulgas, tienen que tener padres. Pero los padres se tienen que haber tenido algún encuentro cercano de tercera especie. Y cómo se encuentran si a 100 metros de profundidad no hay luz. Y ahí estaban a 8.000 metros de profundidad. Entonces resulta que esto, la hembra lleva al APA al macho. Y andan toda la vida juntos. Así el macho no va a decir, voy a comprar pucho a la esquina. Porque si se separan, no se encuentran nunca más. Qué interesante. No tienen ni ojo. Ese es otro mundo. Claro, otro mundo. Se da cuenta, profesor, todo lo que hay. Extraordinario. Pero eso es mucho más complicado que ir a Marte. Ándate a 8.000 metros de profundidad con una presión de 800 atmósferas. Y con las pulgas que no te van a dejar mirar nada más. Claro. Y en otra que mostraban también, que la mostraban este muchacho, para mí, todos los que tienen menos de 50 son muchachos ya, Ulloa, pulga, y después llegaron unos peces de como por lo menos medio metro de largo y como bien cabezones que se iban a comer las pulgas. Ellos no llegaron a comerse lo que estaban comiendo las pulgas. Llegaron ellos a comerse las pulgas. Pero unos peces de este porte que dicen que no los habían visto nunca. Nadie nunca había visto que miércoles había a 8.000 metros de profundidad. Se supone que eran unos peces medio blancos, como medio babosos, pero esta cuestión no la había filmado nunca nadie. Entonces, la investigación. Estamos apenas rajuñando lo que podemos conocer en nuestro planeta. Entonces, ¿por qué tanto con Marte? Porque si tenemos tanto todavía para descubrir. ¿Para qué mirar tanto para arriba? No se puede mirar para abajo. Acá en nuestro planeta. Bueno, es que yo soy astrónomo, no soy oceanógrafo. Pero la verdad es que si me invitan a ir a ver lo que pasa en la fosa, yo desde el barco miraría con mucho gusto. Es que es extraordinario el aprender cosas nuevas que uno ni siquiera las había soñado. Pero profesor, usted es astrónomo, pero este es un planeta. Claro, bueno, sí, como astrónomo puedo reivindicar que estoy estudiando el planeta Tierra. Pero los geólogos y los oceanógrafos y otra gente saben mucho más que yo de esto. Después de escribir al profe, con el hashtag cooperativa conversa, los vamos a estar leyendo acá en una nueva mañana en cooperativa. De hecho, hay alguien que nos escribe, dice, Yo creo que los dos mejores lugares acá son el cajón del Maipo y Farellones. Si uno llega con un telescopio a Farellones, hay lugares ya a 2.000 metros de altura donde el cielo es bastante negro. Y si no, arriba, en el volcán o en baños morales, son los mejores lugares cerca de Santiago que yo conozco. Y se puede hacer una vuelta por la región de Coquimbo, por Atacama. Ah, bueno, ahí ya es extraordinario. Por el Valle del Elqui, si uno sube a 2.000 metros, notable. Y Rodrigo Pino pregunta, ¿Qué opina el profesor sobre la última teoría en la que estaba trabajando Hopping? Sobre que el universo es como un holograma. La verdad, la verdad es que yo no entiendo... Ya pasó el luto, profe, así que puede hacerlo... No, 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 si está bien. Pero yo no entiendo mucho esta idea de un holograma y qué es lo que quieren decir siquiera. Yo creo que uno puede... Del universo estamos conociendo, pero si eso de la fosa Atacama que queda aquí... Yo no sabía, perdón, yo estoy obsesido con la fosa Atacama. Decía que partieron en Concepción y la fosa Atacama está en Concepción. Pero dice que está rellena con sedimento y tiene una profundidad de apenas 5.000 metros. Y hay como 3.000 metros de sedimento que cierran la fosa. Pero si no sabemos ni dónde está, ni dónde empieza, ni cuál es la profundidad, ni la topografía de la fosa Atacama que está aquí al lado, ¿qué vamos a saber de si el universo en su conjunto es un holograma? ¿Un holograma de qué? O también esto de los multiversos y las teorías de cuerda. Yo creo que es re bonito desarrollar teorías matemáticas y después ponerse a jugar con los números y uno empieza a hacer numerología y si tú naciste es un 18 del no sé cuánto y si uno suma da 777 y esa es una cuestión cabalística. Pero yo creo que es puro chamuyo. Es que ya había un momento. No entendemos. Y eso pasaba, profe, sobre todo con las últimas reflexiones que hacía Hawking, de la cual siempre se levantaba mucho comentario. Muchos decían que además de ser un gran difusor era un gran provocador y que muchas eran básicamente para terminar provocando a todo el mundo. Yo creo que hay muchas cuestiones. Yo fui deslenguado cuando estaba vivo. Después ahora la lengua me la he apretado un poco para no ser tan modaz. Pero por eso yo te decía que el luto ya pasó. Ya, pasó el luto. Yo creo que en algún momento él tenía mucho interés en provocar polémica con el nuevo libro que estaba lanzando para que todos dijeran bueno, a ver, voy a leer, a ver si dice, si existe o no Dios, por ejemplo. Se metió con eso que yo creo que es una imprudencia enorme, enorme. En todo sentido, histórica y también de criterio. Un científico no se puede meter ni a probar ni a desprobar que Dios existe. Y Dios está en el corazón del hombre y eso es muy difícil de que uno pueda entrarle por ahí. Entonces yo creo que él era un provocador. No, la mecánica cuántica lo explica todo. No, no sé qué. Pero yo creo que era más bien toda la producción de Hawkins para que los libros de él se siguieran vendiendo. Asociados a los libros. Dejémoslo como una debilidad de la senectud. Oiga, volvemos y cerramos ya, profesor, con esta nave que a usted lo tiene tan entusiasmado que va a ir el InSight que va a Marte. Es verdad que hubo que esperar dos años desde una falla que hubo para poder lanzarla porque se da una condición especial para poder lanzar una nave como el InSight. Sí, señor. Lo que pasa es que como esto es un carrusel donde Marte da vuelta alrededor del Sol en dos años y la Tierra da vuelta alrededor del Sol en un año. Entonces cada dos años vuelven a estar los tres alineados. El Sol, la Tierra y Marte. Y entonces la distancia a Marte es la mínima. Ahora el 27 de julio de este año van a estar a la distancia mínima. En dos años más vuelven a estar a la distancia mínima. Entonces los saltos a Marte hay que tirarse el salto cada dos años. No se puede más. Obvio, claro. Acá también preguntan saludos al profesor y consulta si estará este año en las Nerd Night. Se hace llamar Fuera Antillo, así que presumo que es hincha de Audax. Bueno, el año pasado, ya no me acuerdo, hace algunos meses estuve en una Nerd Night. No conocía el formato, me pareció súper entretenido, una cuestión totalmente distinta. La verdad es que la respuesta es si me invitan, ¿por qué no? Bueno, profesor Massa, muchísimas gracias. Bien interesante, como siempre. No alcanzamos a ver. Para la próxima, ¿qué pasará cuando el Sol se extinga? Será un anillo luminoso de gas y polvo estelar, dicen. Lo dejamos pendiente. Sí, bueno, tenemos tiempo para conversar sobre eso, porque se va a extinguir como en 5.000 millones de años más. Nos quedan unos cuantos capítulos. Claro, sí, podemos. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. La de Atacama está muy buena, ahora vamos a poner ojo. Sí, no, la de Atacama. ¿Cuándo sale su libro? No lo sé, porque tengo que darle el último apriete, pero yo creo que en unos 2-3 meses. ¿Unos 2-3 meses? ¿Cómo ya tiene título? No, no, el título no. Yo tengo un título, pero en realidad al final el título más bien lo va a poner la editorial, creo yo. Para que se venda bien. Sí, bueno, yo le puse Marte, la próxima frontera. Ah, está bueno. Eso es como la conquista del oeste, vamos a conquistar Marte. Esa me gustaría, así que tentativamente, claro, bueno, es ciencia ficción. Hay una novela que la leí ahora, la terminé, se llama El Marciano, que es maravillosa, yo se la recomiendo a todo el mundo. Eso es lo que va a pasar en el futuro, es ciencia ficción, El Marciano. Sí, que hicieron una película con Matt Damon, no es muy buena la película, la novela es mejor. La novela es buena. Sí, buena, entretenida. José Massa. Está bueno, saca de manos de datos el profe. Sí, astrónomo, Premio Nacional de Ciencias, hasta las, dentro de 15 días nos volvemos a ver. Ya, en 15 días más nos veremos de nuevo. Exactamente, que esté muy bien. Chao, profe. Chao, chao. Chao, chao. Mi viejo, mi hijo, Tomasito, las chiquillas del gimnasio, Vicente.